FM 89.1 Radio Universidad Bueno, nada, el objetivo del proyecto, que es un proyecto que venimos trabajando junto a las organizaciones sociales que mencionaste ya hace mucho tiempo es un eje que nuestras organizaciones trabajan hace mucho tiempo empezar a abordar la problemática de situación de calle creemos que es importante empezar desde el legislativo y obviamente luego desde el ejecutivo a implementar políticas públicas que nos permitan empezar a abordar y a resolver esta problemática de una vez por todas, por eso el objetivo del proyecto es crear las herramientas para que nuestro ejecutivo nacional avance con estas políticas y empezar a entender que es una problemática que hay que dejar de mirar al costado que está a la vista de todos, pero que al mismo tiempo es invisibilizada que las personas, concientizar también que las personas en situación de calle son personas que han perdido, las que le han arrebatado absolutamente todos sus derechos constitucionales y humanos, no tienen garantizado ningún derecho estamos en las vísperas del 24 de marzo y me parece que un objetivo importante es que no puede seguir habiendo personas en la calle, no puede seguir habiendo en la Argentina personas a las que no se les cumplan los derechos básicos, ¿no? Así que el objetivo del proyecto es empezar a poner en discusión y a resolver esta problemática y a restituirle esos derechos a las personas en situación de calle Vos sabés que hoy arrancábamos el programa hablando de la inseguridad, ¿no? Y decíamos cómo la inseguridad es un tema que trasciende todos los gobiernos que a veces tiene que ver con cuestiones de medidas de Estado y de cosas que tienen que ver con decisiones gubernamentales para atacar esto y otras cosas tienen que ver con la sociedad en sí y cómo nos manejamos como sociedad La pobreza también es otro de los temas que trasciende y la desigualdad, ¿no? Que trasciende todos los gobiernos y que siempre existió por lo menos todos los que tenemos memoria sabemos que siempre hubo desigualdad en cuanto a las clases ¿Cómo hacemos para atacar de fondo esto? ¿Por dónde hay que empezar? A ver, para que no exista más pobreza y no haya más situación de calle hay que generar políticas transformadoras del país en general políticas que empiecen a levantar la economía de abajo hacia arriba que no permitan que las grandes corporaciones se sigan enriqueciendo mientras el pueblo pasa hambre un montón de políticas estructurales que entiendo que estamos trabajando en función de eso como gobierno para empezar a resolver esta problemática es urbanizar los barrios populares hasta redistribuir la riqueza en Argentina y repensar la producción incluso en Argentina sino nosotros de hecho como espacio político venimos presentando un plan que se llama Plan de Desarrollo Humano Integral que va en esa sintonía que es un plan que plantea cómo repensar la Argentina en todas sus facetas después de esta pandemia Respecto a la situación de calle, nosotros lo que creemos es que en el hoy y ahora en lo inmediato se pueden generar políticas para empezar a abordar esta problemática empezar a resolverla, empezar a restituirle los derechos a las personas en situación de calle y apuntar a políticas de fondo que generen que no haya más personas en situación de calle ustedes saben que los cuatro años de macrismo fueron muy graves empujaron a muchísimas personas a la pobreza, a la miseria y a la indigencia y eso generó grandes crecimientos de personas en situación de calle la pandemia lo agudizó pero bueno, nosotros lo que hoy creemos que hay que hacer es avanzar con políticas también que en el hoy y ahora podamos empezar a resolverlo como por ejemplo crear un censo nosotros no puede ser que en la Argentina no exista un registro de personas y familias en situación de calle que nos permita saber bien la problemática con cuántas personas existen en situación de calle y a partir de ahí trazar y diseñar las políticas públicas y después bueno, el proyecto en particular como para hablar un poco del proyecto desglosa algunas propuestas concretas como la creación de una red nacional de centros integradores romper con la lógica de paradores nocturnos sino que creemos que hay que construir paradores 24 horas perdón, paradores no, centros integradores 24 horas que tengan acompañamiento terapéutico acompañamiento de salud que tengan formación en oficios que tengan espacios recreativos que aborden integralmente la problemática después crea una línea telefónica gratuita para que sea más fácil la detección de las personas en situación de calle acompañado de un sistema móvil también nacional que nos permita abordar rápidamente la problemática bueno y después obviamente de fondo creemos que haciendo este proceso integral donde se aborde la problemática de lleno y de forma integral garantizar un cupo de acceso a la vivienda de las personas en la calle claro, tal cual Federico Tavo Sibreio te saluda ¿cómo estás? bien bueno, a ver, para mí dos cosas trascendentales que has dicho y que seguramente están contenidas en este proyecto que tiene que ver el censo ¿no? primero tenemos que saber dónde estamos parados uno por supuesto después del último proceso neoliberal entiende que mucho más muchas más personas han quedado en esa situación ¿no? eso por un lado y a partir de eso bueno la solución ¿no? y por otro lado algo también muy interesante que es romper con la lógica del parador que yo creo que ya ha quedado en evidencia que no funciona que no sirve que es un paliativo que muchas veces genera más inconvenientes para las personas que están en la calle aunque suene extraño y raro que beneficios ¿no Federico? sí ni siquiera termina siendo un paliativo porque por ejemplo nosotros hicimos un registro en 2019 de las organizaciones sociales de la cantidad de personas en situación de calle y nos dio más de 7000 de esas 7000 solo 2000 accedían a paradores el resto está todo en la calle o sea ni siquiera termina siendo un paliativo efectivo que permite que las personas de hecho genera muchas veces situaciones de violencia que genera todavía más reticencia de las personas en situación de calle al abordaje institucional entonces nosotros lo que tenemos que hacer es todo lo contrario nosotros tenemos que entender que cuando hablamos de una persona en situación de calle no hablamos de una cosa que hay que agarrar y sacarla y ponerla en otro lado ¿se entiende? que hay que despejar para limpiar el espacio público nosotros cuando hablamos de personas en situación de calle estamos hablando de una persona una persona que tiene derechos una persona que tiene que tenemos la responsabilidad como estado de abordarlo de esa forma una persona que es totalmente integral y que tenemos que abordarlo de forma integral por eso creemos que los centros integradores tienen que ser espacios de abordaje integral donde haya un equipo interdisciplinario que aborde la problemática porque están atravesados por problemas psicológicos por problemas de consumo por problemas de la falta de trabajo por un montón de problemas que hay que abordar Fede vos sabés que en estos últimos días por lo que ya todos sabemos y todas yo como que puse en tensión esa frase situación de calle que me parece en principio sin hacer un abordaje teórico por supuesto al menos hasta ahora creo que de alguna manera aporta esa invisibilidad que nace de los medios ¿está bien lo que pienso? o a vos te parece ya que sos digamos una persona que ha abordado desde lo teórico y desde lo conceptual este problema digo ¿está bien esa denominación? y no decir gente que vive en la calle directamente es un término que utilizamos a nosotros los términos no le tenemos a nosotros parece que no está mal para nosotros el gran problema de la invisibilidad es que no hablan de la situación de calle sobre todo los medios hasta que desaparece una niña el gran problema de la invisibilidad es que tenemos un estado que debería estar ocupándose de todas esas personas y no lo hacen y no todo lo contrario genera políticas sobre todo los cuatro años de la crisis te escuchamos un poco lejos hola ahí me escuchan ahí mejor ahí estamos no lo que digo es lo que hace la invisibilidad no es el término de persona en situación de calle de hecho nosotros lo mencionábamos así somos organizaciones que trabajamos la problemática hace mucho tiempo que tenemos centros integradores mientras solo se construyen paradores nosotros tenemos centros integradores que trabajan con esta experiencia que yo le digo interdisciplinaria 24 horas la familia va se queda ahí viven ahí hacen todo su proceso ahí y hasta incluso terminan muchos trabajando de acompañantes terapéuticos en los mismos centros integradores porque la experiencia que van ganando les sirve también para acompañar a otras personas entonces más que el término el problema es que se ha decidido invisibilizar a los sectores más vulnerados de la Argentina porque molestan porque es un sector al que no garpa en la política ¿se entiende? hacer cosas para ellos nosotros lo que entendemos es que hay que dejarse de joder que hay que empezar a mirar a las personas que están en situación de calle que hay que empezar a abordar esta problemática y que hay que hacerlo con políticas concretas y que hay que hacerlo invirtiendo los fondos necesarios por eso nos tomamos el trabajo no solo de ya empezar a trabajarlo sino de construir un proyecto de ley de construir el acuerdo dentro de nuestro bloque el frente de todos que esto es importante decirlo antes de que desaparezca M nosotros ya habíamos discutido en el frente de todos en el bloque diputados la necesidad de avanzar rápidamente con este proyecto de hecho yo lo presento públicamente el 11 de marzo unos días antes de que pase todo esto y ya lo habíamos charlado con nuestro ejecutivo nacional que plantearon el acompañamiento y de hecho el ministro de desarrollo social estuvo en la presentación comprometiéndose a destinar el presupuesto necesario para llevar adelante estas políticas porque el ministerio va a ser el ministerio que esté a cargo de la ejecución si además también imagino que un proyecto de tal magnitud no se puede escribir en poco tiempo Walter Ferrailo te quiere hacer una pregunta Federico si no consultarle por este proyecto que él decía como lo fueron tratando digamos en el ámbito legislativo y si te parece que al Congreso de la Nación le está haciendo falta más representante de las organizaciones sociales mira yo en principio creo que o sea el proyecto lo estamos empezando a tratar esta semana o la semana que viene inician los procesos de comisiones para discutirlo así que nada estaba buenísimo ya se aceleró ya estuvimos charlando el proyecto pasa por tres comisiones importantes que es derechos humanos acción social y salud y la y la de presupuesto así que rápidamente vamos a tratar de tratarlo y vamos a tratarlo seguramente haciendo plenario entre las comisiones para agilizar el tratamiento y respecto a lo otro mira yo siempre creo que es importante que los sectores populares los que vienen militándola de abajo los que le ponen en el cuerpo las problemáticas estén representados en el Congreso son pocos los compañeros y compañeras con las características por ejemplo las que tengo yo de que vengo de una organización social de que vivo en un barrio popular de que fui parte de varios procesos populares en la Argentina sigo viviendo en mi barrio en el barrio popular donde nada que lo formamos así que para mí siempre es importante que la política esté empapada de compañeros y compañeras que vienen militándose en muchísimos años los sectores populares bien bien Federico no sé Wally si querés hacerle alguna otra consulta no no cuando hablaba del censo y a raíz del tema este de la línea M desde la ciudad daban un número de personas en situación de calle que me parece que está muy desactualizado que no tiene nada que ver con estos dos hechos que pasaron en los últimos tiempos que fueron los cuatro años de neoliberalismo y el último año de pandemia que me parece que es mucha más la gente que se encuentran en situación de calle hablando solamente de la ciudad de Buenos Aires ¿no? Sí, sí de hecho yo te mencionaba nosotros las organizaciones hicimos un censo en los fines de 2019 que mientras a la ciudad planteaba que había alrededor de 1300 personas en situación de calle a nosotros nos daba alrededor de 7000 y nos daba alrededor de 900 niños y niñas que estaban en situación de calle o sea yo lo que creo que hizo la del gobierno de las ciudades se fijó quiénes de esas personas en situación de calle iban a los paradores que estén en armados y dijeron bueno esta es la persona que tenemos en situación de calle no hicieron un censo un relevamiento como debe ser detallado manzana por manzana esquina por esquina viendo la problemática porque de hecho si vos te pones a pensar nosotros también nos dio alrededor de 1500 1700 personas de esas 7000 que van a paradores entonces básicamente lo que hicieron fue bueno 1500 vienen a los paradores esas son las que tenemos es poco serio entonces nosotros necesitamos tener un relevamiento anual porque vos no podés diseñar una política sin antes tener el diagnóstico vos tenés que saber el diagnóstico y en base a eso diseñar una política para que sea efectiva totalmente totalmente de acuerdo Federico te agradecemos mucho la comunicación y bueno esperamos que esto deje de ser un proyecto y se convierta realmente en una ley espero que así sea te mando un saludo grande desde la Universidad Nacional de La Matanza Radio Universidad FM 89.1 siempre cerca